Caminamos solos por un callejón en la acción, movidas confusión con el amor Suena bien, acepta mi alma y mi corazón, ya centro yo, junto al tuyo se empelotó Hoy mi mente se concuerda por tu razón, a mi vez me encanta tu presencia Es pánicosa, mujer valiosa, ansiosa, porque muera de tus labios ricos y objetos Cámara, ¿qué pasa? Hacémonos un rato, el beso con la brazo pasó, más tiempo nos saltó Venga, me chaste un hueco en el corazón, no te entrego, te juro mi querer, mi amistad y mi amor Te entrego yo, enfoque, satisfacción con la pasión de la canción, motivación trae emoción Con ilusión, de seducción, de acción, hoy vuela, mi imaginación Trata, levanta y aguanta, aunque me explote la garganta, me encanta, tú me encantas Y me fascinas, te imaginas que fueras mi colotina, de repente todos los días comería No importa, si me empacharía, por fin, cuenta con mi vida, mi vida Creo lo serás tú, tú serás lo que quiero en mi vida, movida Como hacer hip hop, tu mirada me coí, de que a ti no sobrevive, ven, vamos, toma de mi mano Por eso nos sigo en el que vamos, veamos qué pasa Besos de mis manos, con potencia y decencia, con defección Vierta las estrellas, debajo del universo completo, solo para ti Si para ti eres mi luz, que más que tú eres mi miedo, más que anhelo, poco a poco quiero serlo En tu vida ha ganado, darle mano a tu mano, porque sabes, yo te quiero En este mundo entero, puro ser, no te espero Es el libro, yo por ti soy el guerrero Y poder ser lo que piensas, soy el chico verdadero Yo te quiero, a la forma soy sincero Tengo un beso, no lo creo Pero un beso en almuerzo, o vida del receso No falta eso, alza las manos, o al abrazo mi pedazo En tus ojos este cuento que te enseña el universo Mi luna y queso, si tú me brindas esa mano, te agradezco Por mi contento, no me importa este reloj, te doy el tiempo Y a la luna de me encanta y le comienzo Y el sabor más que invenso, es el amor que por su sento Agrave un beso a detener tu 100% A los latidos y violentos, a la altura tu aliento Y a lo que siento, el movimiento, abunda por tu sentimiento Y te quiero sobre el viento, hacia tus sentidos yo reviento De chiviado vienen vueltos, así me suelto Como el troco en el muero, 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 pero yo te esposo En relación por favor Subtitulado por Jalisco Gracias por ver el video.